hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es horizon 0 down the frozen wings y estamos en la zona de el retiro de aurea hemos hecho un viaje rápido hasta aquí porque vamos a hacer la misión bueno el rey más bien el recado para que creo que es para mejorar nuestra lanza tenemos que encontrar la pieza de riel la tiramos un chaman banu le habla a lo de una cueva muy al norte donde los chamanes sacan materiales para elaborar sus lanzas vale esto no va a venir bien para para mejorar nuestra lanza o tú hacerla más potente o lo que sea entonces hemos venido aquí al retiro de aurea que es donde a esta hoguera que la más cercana y justamente aparecemos aquí si os acordáis que había aquí una escalera que estaba enrollada y no sabíamos cómo desenrollarla pues ya al venir aquí otra vez ya está desbloqueada la primera vez salimos por este túnel y ésta estaba bloqueada ahora ya está desbloqueada entonces ya podemos podemos avanzar fijaos qué bonito y el horizonte con las nubes bueno pues venga vamos para allá ya tenemos activada la misión aunque luna madre mía qué bonita las noches sí señor vale a ver tenemos que ir por por allí bueno vamos a ir por aquí aquí nos descolgamos ahora vamos a ver este caminito qué pasada vamos por una senda aquí también hay como una edificación que agua es esa urea si ahí está claro vamos por por otro lado como era tan grande las instalaciones muy guapo ahí se ve la aurora boreal ahí está el la montaña echando humo como siempre vale vamos a 400 metros vamos a llamar a nuestro amigo fufú por lo menos que nos para acortar la distancia muchas veces muchas veces uuuh qué bonito ahora ya el amanecer fijaos qué cambio madre mía vale vamos a ir poquito a poco vale por aquí empieza a haber ramitas esto es una zona muy muy árida verdad vale empieza a sonar un soniquete seguramente por aquí haya enemigos a ver por aquí se ve que está la senda vale vamos a seguir a ver que me dan a cambio del brillo azul si tenemos brillo azul la verdad es que está guapísimo la zona vale cogemos esto bolsa de medicina muy bien vale aquí hay como un una tirolina vamos a tener que dejar aquí a a nuestro amigo fufú vamos a dejarle de momento paramos y nos bajamos a ver aquí como tirolinas a ver vamos a echar un mitazo vale pero ahí nuestro camino es tengo yo dudas a ver la cosa sería es que no sé si es opcional ah bueno eso es para bajar ahí quizá donde están los los bicharraquillos vale pero nosotros queremos seguir la ruta veis que por ahí hay como bueno lo mismo no se puede seguir vamos a ver vamos a probar ah vale creo que nos lleva al mismo sitio vale vale pues entonces vamos a bajarlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo guay vamos a bajar por aquí porque al fin y al cabo el vamos al mismo sitio pues lo hacemos más rápido con la tirolina a ver vale por ahí no supuestamente está puesto para que saltemos ahí a ver vamos a probar otra vez vale esta cuerda no veamos cuánto vale este brillo azul cuidado la otra vez saltamos una cuerda de esta y no nos enganchó a ver si se quiere enganchar ahora ahora sí muy bien 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 aquí nos agachamos lugar del vestidor muy bien vamos a sabotearle vale hemos saboteado tengo curiosidad por probar una cosa vamos a ver tenemos por aquí en el inventario armas un arco que que tiene esto flechas corruptoras funcionarán todavía vamos a comprobarlo simplemente por por probarlo a ver flecha 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 corruptora a ver podemos corromper venga corrompe corrompe ahí ahí corrompiendo hemos corrompido a otra vale pues sí parece que funciona luchan entre sí que luchen que luchen entre sí vale vale están pegando están pegando muy bien vale eso quería saber vale pues nada ya comprobado se puede hacer pero claro solamente funciona con con las máquinas normales con las que están malditas por lo que se ve no se puede bueno vamos a mantener no lo llevamos a ver había otro por ahí que había caído ahí está vamos 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 por lo menos ya sabemos que se puede hacer bien y aquí tenemos a otra que la hemos saboteado perfecto pues venga vamos a recoger aquí todo lo que han soltado nos parece bien y un vigía por aquí perfecto vale pues hop 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 y seguimos la ruta a ver vamos bien vamos perfecto pues venga vámonos fijaros los árboles como están ahí caídos qué pasada una pasada vamos 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 está vamos una ventisca vale seguimos sí 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 lo cambiaremos a ver a ver vamos bien para 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 supuestamente sí es que no se andaba este camino si vamos zagueando creo uy así que mantenemos lo cogemos aquí también hay algo lo cogemos a ver un momentito nos estamos desviando vale bueno o no podemos avanzar un poco más y torcer a la derecha pero bueno sí aunque no hay una una hoguera por ahí vale allí hay bichas raquetes y aquí qué hay vale es que por ahí bueno supuestamente a ver vamos a seguir por aquí ajá sí aquí está aquí está el camino aquí está el caminito paramos aquí hay una cuerda ¿hacia dónde vamos? a ver que me centre aquí está el camino vale si bajamos bajaríamos a esa parte donde están esos esos otros bicharracos y nada tenemos que seguir por aquí esto es para la zona luego de para casa pues seguramente nos sirva vale aquí hay una bifurcación vale hay que seguir por aquí creo vamos 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 jabalí bonito vamos vamos jabalí bonito nos hemos metido en esto de lleno si que es eso ostras es un uff ostras ostras a ver vale es un bicharraquete de estos buenos un incinerador donde está hay que tomárselo con calma nos ha perdido de vista el incinerador vale se la han cargado yo no sé si un incinerador ahora mismo no lo tengo muy claro a ver analiza esta es la en vestidor y el otro quién es ah no un diente cerrado ah bueno si es un diente cerrado vale a ver a ver se han cargado nuestro pobrecito bueno no importa superé la prueba donde está el diente cerrado pobrecito nos ha matado a nuestro caballo a nuestro fufu espera que bonito que te voy a freír ah vale que hay dos hay dos vale tranqui tranqui cuidado cuidado le hemos dado ahí bien vale vale saltamos saltamos nos estamos metiendo en un lío bueno nos estamos metiendo en un lío bueno vamos a este le hemos creído vale este está muerto vamos a saquearle bueno menos mal que no parecen tan duros por ahí se van un poco cojonados si si tranquilidad eh tranquilidad tranquilito vale vale me han visto está endemoniado le impactamos otro muerto vale siguiente que venga nos lo vamos a cargar a todos a ver aquí que hay un jabalí vale está por ahí un trineo por aquí a ver lo hacemos a la bestia o muy bien ahí ahí andamos muerto muerto muertito así vale estos no son no son rivales comparación con los que nos vamos encontrando no son rivales ninguno a ver vamos con qué tal vamos vale pues vamos bien vamos bien vamos matando ahí a a dientes cerrados y demás genial pues ahora muy bien vale por ahí veo como indicadores así con lucecitas veis cogemos plantitas vale ya vamos para esa zona uy aquí hay algo esto es una una misióncilla vale vamos a a marcar aquí esto nos vamos a vamos a a ver qué pasa allí dónde está está por allí vamos a ver qué dicen hemos descubierto una puerta roca hecker muy bien y una hoguera vale a ver muy bien muy bien la hoguera bien nos van saliendo por aquí como tareitas o o recados vamos a echar un vistazo a ver qué se le ofrece aquí a esta gente y seguimos luego con guardado rápido y seguimos con la misión de secreto compartido a ver qué pasa por aquí si green no vuelve va a volver nunca desfallece pero si desfallece yo soy quien arroja la lanza más lejos y yo quien escala más rápido por el hielo habéis superado una prueba la siguiente es la del silencio vale estos están aquí qué hacen aquí esta gente vale están hablando de alguien que si viene si no vuelve vamos a hablar con con este hombre caudillo dientes blancos ah es otro caudillo que hacen vuestros cazadores tan lejos somos los dientes blancos venimos de la mandíbula de banur para probar a los que se nos quieran unir una prueba en los terrenos de caza no la prueba es sobrevivir en el glaciar de la cuchillada como nuestros antepasados corren tiempos duros hay dos que no han vuelto esperaremos bendeciremos su esfuerzo y nos iremos vale una prueba hay que escalar la pared del glaciar y sobrevivir cuatro días y cuatro noches con el hielo y las máquinas como único sustento nuestro chamán ha bendecido la prueba y permitido su recolección metal para fabricar armas el resto está prohibido vale qué pasa con las cazadoras que no han vuelto era una prueba a vida o muerte que debían afrontar solas los que vuelven saben que los dientes blancos están con ellos los que no saben que reconocemos su esfuerzo qué generoso no estoy muy contento vale vamos a preguntar a Aurea y a Aratak sois de Banur ¿conocéis a Aratak y Aurea? son nombres de peso hay canciones en su honor pero hay una razón por la que vagan por el tajo y no entre los grandes huerags su obsesión por tambor del trueno será su perdición ajá va a ver los dientes blancos ¿y quiénes son los dientes blancos? guerreros los primeros y los mejores los jóvenes cazadores ávidos de lucha se nos quieren unir y con las máquinas enfadadas siempre hay lucha no podemos quejarnos ¿eh, chamán? cada día se ven chispas en el humo de la guerra cada noche una canción honra un nuevo nombre ajá todos tienen un chamán si es verdad que lo decían vale ¿no las buscaréis? ¿no penséis ir a buscar a vuestras cazadoras? con el tiempo tras varios meses el agua derretida suele devolver los cadáveres increíble si existe la posibilidad de que estén vivas las buscaré aunque sigan con vida no aceptarán tu ayuda forastera creemos que sobrevivir es sagrado no se puede confiar en nada más veremos muy bien veremos nueva misión secundaria superviviente la supervivencia es sagrada por eso los dejan morir claro es que también estos son un poco un poco duros hay algo por ahí que podamos coger parece que no no hay recursos por aquí vale pues venga vamos a seguir ya hay otra misión por aquí vamos a echar un vistacillo superviviente bueno dantes de brillo azul una caja extraordinaria de recompensa vale pues vale perfecto ya hay otra misióncita por ahí di que sí que se mueva que lo he arreglado que soy una una manita vale a ver vamos a seguir volvemos al camino ya tenemos ahí otra misión hecha vamos activada vale nos queda poquito para llegar bueno poquito parece que poquito luego muchas veces se nos hace super largo hola uy la ardillita se escapa se ha escapado si 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 pues nada eso es que merece el brillo azul vale vamos a llamar a pero si eso un búho a ver le podremos cazar al búho yo creo que nunca ha cazado un búho ahí cayó lo siento búho pero es que carne de búho vale vale seguimos por aquí vamos a llamar otra vez a 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 aquí a a a a a a el otro no lo han destruido si me he dado cuenta yo que no lo habían destruido por ahí hay algo quien eres un garra helada a vale estos son los como los osos vale a ver echame un vistazo por aquí vale de momento vamos a pasar del garra helada De momento el garra helada le vamos a dejar ahí Que ya lucharemos con él En otra ocasión A ver, echamos un vistazo aquí Vale, estamos acercándonos Vale, esta zona de garra helada No ha saltado por aquí ninguna indicación Pero no importa, sabemos que está ahí Cerca de los De los investidores Vale, si necesitamos Recursos Pues sabemos que por ahí hay A ver, por aquí vamos bien Vale, si, los cuernilanzas son Inofensivos, mira, están ahí los suyos A ver Voy bien, voy bien Venga, cuernilanzas A lo vuestro A lo vuestro Que nosotros queremos llegar aquí a la misión Vale, vamos bien Paramos Vale A ver, a ver, a ver Una cosa Angar de drones Oh, angar de drones Esto tiene muy buena pinta Vale, hemos llegado aquí a un Angar de drones Debe de ser la cueva de la que me habló el chamán Una larga caída Y es artificial Uh, mira, mira Cómo nos metemos aquí por la esta Hola, cómo mola Oh, vale, vale Aquí tiene pinta de a ver Cómo se llaman esta gente Los 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 Estos Vale Aquí están los Tipos estos Vale, y si le tiramos una flecha Hemos Lo hemos probado Si Si Así, bien, bien, bien Quizá no esté sola aquí abajo Vamos a hacer que salten A ver, ¿dónde está el El Acechador Se llama Vale Pues podemos Hacer las que Que Vamos a quitarlas aquí de en medio Vamos, las quitamos Vale Vamos a utilizar otra flecha de esta Que es más normalita Y así cuando bajemos No nos No nos No nos No nos detecta En la caída Vale Acechador Zico ¿Estás por aquí o qué? No, no, no No aparece Vale, vale Bueno, sabemos que hay acechadores Eso está bien Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí se puede hacer Rappel Muy bien Vale Vamos a bajar en breve Quiero echar un vistazo Se puede bajar tanto así Bajando poco a poco O rappelando Vale Vamos a bajar rappelando Cogemos esta Ramita Bien Puedo darle uso Vale Y venga Vamos a bajar aquí Al lío Hay que encontrar la pieza del riel Vamos ahí Ahí estamos Sí señor Qué guapo Esta zona Muy guapo Vale Se ve Enorme A ver Vale Ahí hay dos plantas Estamos en la Vale Aquí está la superior Y esta es la de abajo Vale Parece De momento Una zona pequeña Esto que son Vale Bolsa de medicina Llena Tenemos a tope Oh Qué guapo Fijáis Esto es como una Como una nave ¿Veis? Vale Ahí hay algo A ver Que nos dice Dañado Creo que los Banuk Llegaron antes Vale Soporte de riel Dañado Aquí hay algo También Una de esas Aves de metal Venga Vamos a ver Qué hay por aquí Brillo azul Lo cogemos A ver Examinar el riel Vale O sea que este ya No podemos hacer nada Porque ya lo hemos examinado ¿No? Sí Parece ser Así que esto es un Un drone Como mola ¿No? Una navecita Chula Vale Vamos a A ir por aquí Saqueando Todo lo que veamos Podría usar el foco Para echar un vistazo Sí, sí, sí Vale Ahí qué pasa Que hay Caja de suministro Vale Vamos a ir Un poco sigilosos Vale Todo lo que hay aquí Aquí también hay cosas Aquí va a haber Va a haber tema Porque estamos cogiendo Muchos suministros Vale Por ahí hay una cosa También Interesante Cuando es así Del color moradito Vale Por ahí vamos a poder pasar ¿Qué es esto? Vale Una Una poción A ver cómo estamos De pociones Creo que Lo tenemos a tope Pociones Sí, estamos a tope Porque esta es una poción De las grandes Vale Como la tenemos a tope Vale Nos viene bien Tenerla ahí Vale Subimos Una figura de animal Ajá, mira Vale Se la podemos dar A nuestro Tengo que subir A ver Dice que tengo que subir Ah, vale Allí Allí hay que subir Seguramente Vale Ahí hay otras escaleras Consola Consola de plataforma Ahí hay una consola Veamos cuánto vale Este brillo azul Ahí no puedo subir Vamos a mover un poco Esa máquina voladora Ah, bien, bien, bien Vale Hay que intentar moverla Vale Seguramente hay una consola Por ahí Para poder subir Ahí arriba Supongo Estas son suposiciones Todas Vale Entonces Ahora mismo Subir, subir Quizá pueda traer hasta aquí Esa máquina voladora Sí, sí, sí Vale Ahí se puede pasar Y aquí hay unas escaleras Vamos a subir por aquí Primero Vale Estaba mirando Para el lugar equivocado Aquí arriba Fijo que sí Que se puede Si no logro encontrar algo Tal vez lo haga mi foco Ahora le eches Pues hasta que hemos encontrado El acceso Ahí estamos Saltamos Vale Bien Vale Por fin Activar consola Vale Exactamente Ahora movemos el avioncito Y ahora No es precisamente inmóvil Ahora podré cruzar Eso es Ahora ya sí Supongo que se podrá Subir por él Para cruzar Exactamente Mi foco ¿Mi foco podría revelar algo? Vale Eso es Ahora sí Vale Ya entramos en el interior Ahí está la cerradura Tengo que configurarla Vale Pues Vamos a ver Primero aquí un interfono Una Nota de voz Cerradura holográfica Esos técnicos Niñatos ¿Se creen que voy a dejar Que vengan aquí a toquetear Las rutinas De los drones? Han subestimado seriamente Mi sentido de la misión Voy a reiniciar La cerradura holográfica Eco Sierra Eco Vale Vamos a cambiar A poner Aquí está Mi foco podría descubrir algo aquí Vale Parece fácil Derecha Abajo Y derecha Vale Vale Abajo Y derecha Vale Abrimos puertas Era facilito La cosa era encontrar El acceso Y Que no lo veíamos Leches Vale Estamos aquí Muy bien Hasta que de acuerdo Pues nada Seguimos avanzando Vale Hay unas escaleras Que no hay más narices Que bajar Vale Venga Bajamos Estamos en uno Ah vale Exactamente Estamos ya En la parte Registramos No tengo espacio Que es lo que no podemos coger Vamos a estar Otra Otra poción De vida Vale Vale Aquí hay otro Interfono Lo entiendo Señor No he pedido No he pedido Un montón De cámaras volantes Quiero seguridad No vigilancia Seguridad Significa potencia De fuego Dios sabe Que no me pillarán Disparando balas De fogueo Si un acto De terrorismo Mancilla Estas instalaciones Vale Puede que mi foco Vea algo Vamos a No si Si lo sabemos Hombre Hay que pasar por allí Fijo Vale Vamos por este Por este Conducto Que estamos aquí Acercándonos Poco a poco Me parece extraño Que todavía No nos hayamos Encontrado Con Con el acechador Pero seguro Que está Aquí hay otra nave Uh Estamos en otra zona Si si Estamos al otro lado Veis Vale Estamos al otro lado Nadie ha tocado esta máquina Desde que la encerraron aquí Uy que bien Aquí si que vamos a tener Aquí la La metralla Vale Subimos Examinamos soporte de riel Oh Lo hemos cogido Debe de ser fácil de retirar Venga Venga Urga Urga Bien Hemos obtenido Soporte Muy bien Lo tenemos Vale Salir del hangar de drones Vale Vamos A Esto es texto Échalo Vale Que ha pasado Porque quieren echarle De Harry Bonner Corrupción de datos mínima Que ha pasado Porque aquí quieren echar Para Kenny Chow De Harry Bonner Échalo Kenny lo entiendo Vale De verdad que si Faro financia Firebrack Y Blevin Es el perrito faldero De Faro El ciclo de los besos En el culo Bla 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 Pero si permites Que Blevin Se quede aquí La instalación Costará el doble De lo que teníamos Presupuestado Y no sé Lo profundos Que son los bolsillos De Frybrack Pero te aseguro Que tienen fondo Acabamos de terminar De recalibrar La flota entera La flota entera Kenny Y supongo que te preguntarás Por qué Oh Kenny Como me alegra Tu pregunta hipotética A Blevin No le gustan Las rutinas Base de comportamiento De los drones De seguridad Ya sabes Lo que eligió Él mismo Dijo que no eran Lo suficientemente Agresivos Creo que ni un Rottweiler Montado en un misil Sería lo suficientemente Agresivo para él Así que los Los parcheamos Con parámetros De combate Lo que por cierto No fue fácil Básicamente Los preparamos Para la guerra Piénsalo Kenny Drones de combate Avanzados patrullando Un espacio natural Desierto Solo para que Blevin Pueda jugar Con su ejército Pagado por Firebreak Te lo suplico Kenny Encuentra la forma De echarlo Del hangar Por favor Harris Vale O sea que El Blevin Este era un poquito Capullín Vale Vale Ahora Tenemos que salir Vale Ya podemos salir Por aquí Y yo creo que Aquí nos vamos a encontrar Ya con Con el acechador Si no Me equivoco Así que vamos a crearnos Aquí Esto Por si acaso Y ante la duda Vale Vamos a preparar Esta Estas flechas Por las Si las moscas Vale Seguro que aparece Cualquier Adiós A la discreción ¿Dónde está? Ahí le veo Toma 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 Vale Vamos Vale Ahora ¿Dónde estás Hijo mío? Que no te veo Ahora La atamos Y le tiramos Unas bombitas Le gusta mucho La bombita A él Aunque no lo diga Le gusta mucho No lo dice Porque se lo guarda Pero Vamos que si le gusta Las bombitas Vale Cogemos esto Todo lo que ha soltado Pues esta es una buena técnica La verdad Vale A ver Tenemos para crear más explosivos Perfecto Vale Pues el acechador Desasechado Cogemos el proyectil eco Que ha soltado De vida estamos No hemos gastado nada de vida Pues ala Nos piramos Vamos a devolverle La pieza A A nuestro Chamán Vamos 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 Que nos vamos Vale Así que esta cosa Mejorará mi lanza Está muy bien Mira aquí está Nuestro galopador Esperando Hola Vale A ver Abrimos mapa Vamos a echar un vistazo Vale Pues hombre Lo más conveniente Y lógico Va a ser Venir A esta Hoguera Nos ha surgido también Otro Sí 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 Son geniales Venga Vamos a entregarle Vamos Vamos Con fin del canto ¿Dónde está este hombre? Bueno Vamos con nuestro Caballito Así es que está El chamán Tete Vale Aquí está Será mejor Que te dé aquí la montura Venga Espérate ahí Vamos a hablar con este hombre Kamut Es esto Calla 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 Los secretos de un chamán No se dicen en voz alta ¿Esto es lo que querías que buscara? Átalo a tu lanza Para ello usa Esto de momento Encontrarás más seguro ¿Y tú por qué me ayudas? La luz azul se apaga Las canciones están Cesando ¿Y qué hace el cónclave? Se sientan Cantan Observan Se acabó Debemos luchar ¿Y tú? Eres una luchadora Compartimos causa No estoy segura Ni siquiera estoy segura De qué causa es Pero lo agradezco No me lo agradezcas Solo actúa Ahora puedo acoplar piezas De modificación a mi lanza A mí me funciona Debería de empezar A mejorar mi lanza Luego ve a artesanía Para modificar tu lanza Vale Muy bien Recado compartido Completado Vale Brillo azul Perfecto Vale Pues bueno Vamos a tener un vistazo Entonces tenemos que venir aquí A las cajas del tesoro Y abrir esta Modificación de lanza Vale No podemos coger No pasa nada Ahora la cojo Esto sí que lo cogemos Vale Vamos a A desmontar Algo por aquí Modificadores Que hay por aquí Para desmontar Está todo Vamos a tope Vale A ver Pues vamos a desmontar esta Por ejemplo Para poder coger esa A ver Que me ha salido Sin querer A ver Cajas de tesoro Nos cogemos Vale Vale Hasta aquí De acuerdo Y que hay aquí Ah vale Aquí ya está La figurita esta También que se le podemos dar Y cajearlo por algo Al hombre este Comerciante De la De los De los animales Muy bien Tenemos este Y ahora venimos A Donde era A Artesanía Artesanía Ah mira Mira Aquí tenemos aquí Ya Modificar armas Uy que chulo Si 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 Esta arma de cuerpo a cuerpo Tiene un veloz ataque Ligero R1 Ah claro Y R2 Vale Que tenemos aquí Fijaos Tenemos Bobina 17 daño De lanza 16% De daño De lanza 13 Vale Ahora ya vamos Encontrando De este tipo Bueno pues Perfecto Equipamos Vale Hemos ganado Un trofeo Primera modificación De lanza Muy bien Y ahora pues Equipamos esta Que es la siguiente Que hay En cuanto a valor Equipada esta Vale Supuestamente Ahora es más Pepinaca Digo yo Vale Ya tenemos aquí Modificadores Si Tiene daño De lanza Ahí a A tope Habéis que ha aumentado La parte de arriba De daño Que es lo que estamos De momento tenemos conseguido El daño este Vale Pues genial Y que hay aquí En el cuaderno Ah vale Aquí tenemos El cervecito Y datos Pues bueno Datos que hayamos Visto por aquí Vale Y vale Pues genial Ya tenemos aquí La lanza Tengo algo Tengo algo de brillo azul Quizá pueda cambiarlo Si tenemos brillo azul Si si Hasta aquí de acuerdo Vale pues Perfecto Vamos a ver un momentito Donde estaba Vamos a ir al mercader este Que encontramos Creo que era aquí Si Coleccionista animales Vamos a ir aquí Y vamos a ver Que nos da Ya que estamos aquí A ver Mercader Hijo mío Que tienes por aquí Que te traigo un poco De Otra figurita Para que juegues ¿Te apetece hablar De esas figuras tuyas? En realidad No son mías Pero me gusta Hablar de ellas Vale Pues venga Vamos a comenzar Con Aquí tienes otra Tengo otra Vale Ahí está Y podemos Coger Esta Figura de animal 5 La compramos Perfecto Pues ya La creamos Otra Ahí está Muy bien Muy bonito Hasta la próxima Si, si Ya te traeré más A ver Vamos a ver El holograma Este no Aquí El ciervo Odocoineus virginianus El venado De cola blanca El venado Por cortesía De Montana Recreations No Es un depredador Pero Quizá necesitaba Esas astas Para acabar Con su presa Porque no tenía Colmillos Vale Pues Hemos Un venado Muy bien Y ahora vamos a ver Aquí Lo que nos ha ofrecido La caja esta A ver Que hay Pues Brillo azul Amuleto antiguo Y una bobina De daño de lanza Bueno Es un poco Puff Un poco caquita Pero bueno Cogemos todo Busquemosle dueño A este brillo azul Muy bien Estamos ahí Con el brillo azul A tope Tenemos ya 19 Vale Perfecto De momento No lo vamos a usar Todavía Ya lo usaremos Más adelante Así que Genial Pues nada Ya hemos hecho La misión secundaria Es el recado Hemos entregado Otra figurita Este buen nombre Así que Vamos avanzando Vamos haciendo cositas Así que Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Si os parece En este mismo momento Así que Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias Gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Yes Gracias por ver el video